Hola a todos, soy Mauricio Álvarez, gerente de Carol Inspire & Create, esa es nuestra nueva marca que lanzamos hace muy poco. Hago este video para mostrarles un poco en lo que estamos ahora, quiero empezar a hacer videos ilustrativos de cómo todos los emprendedores podemos apoyarnos en herramientas gratuitas, en aprender cosas que nos van a ayudar a apalancar nuestro emprendimiento, sobre todo en la parte comercial y de mercadeo, que digamos que es una de las cosas o los factores en los cuales nosotros nos caracterizamos. Como todos saben, nosotros somos una empresa que vende insumos para bisutería, no vendemos productos terminados y manejamos y apalancamos mucho nuestro negocio a través de redes sociales, redes como Instagram, que ustedes muchos utilizan, redes como YouTube, ya ustedes son partícipes si están viendo este video de nuestro canal, Facebook en su momento y utilizamos mucho las plataformas de email marketing también para enviar correos a la comunidad que vamos formando. Entonces esa es como nuestra forma de operar, llevamos 16 años ya en el mercado, esos somos nosotros, somos Carol Inspire and Create y este espacio que estoy abriendo es para enseñarles un poco y compartir un poco lo que hemos aprendido a nivel de marketing digital. Bueno, hoy les quiero mostrar dos herramientas muy importantes, una que se llama Tap Link y otra que se llama generador de enlaces o links y ya les voy a explicar para qué sirven. Tap Link es una herramienta que nos va a permitir a nosotros colocar enlaces o árboles de enlaces en nuestros perfiles de Instagram. Antes de esto les quiero hacer una invitación y es que empiecen a pensar en abrir sus propias páginas web. Si este espacio pues tiene un éxito y es aceptado por todos ustedes, la idea es enseñarles cómo hacer una página web de una forma muy fácil sin ser un ingeniero de sistemas, un programador. Hay herramientas que funcionan en algunos países, nosotros estamos en Colombia, son herramientas que nosotros hemos usados también con otros comercios que tenemos y que tienen cierta, cierto éxito, teniendo en cuenta de que no es nuestra página principal y luego les hablaré de eso. Entonces piensen siempre en tener su propio escenario de conversión, bien sea una tienda, bien sea un teléfono o bien sea su página web, porque Instagram no nos pertenece y según hemos investigado a partir del año 2019, Instagram limitó el alcance orgánico al 7% de la cantidad de personas que lo siguen a ustedes. Ya, yo les voy a dejar un enlace al final de la descripción del video, en la parte de abajo les voy a dejar un enlace para que lean un poco y se instruyan de cómo ganarle a ese algoritmo de Instagram, espacio para que sus publicaciones se puedan ver. ¿Qué es el alcance orgánico? Son de forma natural cuántas personas los pueden ver a ustedes sin que a ustedes les toque pagarle a Instagram. Todos sabemos que Facebook en su momento, en sus inicios nos permitía compartir y mercadear nuestro negocio con toda la comunidad. Muchas empresas armamos comunidades inmensas, en nuestro caso tenemos más de 136 mil seguidores en Facebook, pero que en su momento limitó todo el alcance orgánico y lo llevó a cero. ¿Esto para qué? Para que nos obligáramos a las empresas a pagarle pauta a Facebook para poder que nuestras publicaciones y todo lo que hiciéramos nosotros de contenido se difundiera entre nuestra comunidad. Entonces, en mi opinión, el gran error de Facebook ha sido que te toca pagarle por incrementar tu comunidad. Si quieres incrementar tu comunidad y quieres mostrar tu canal, te toca pagarle a Facebook para lograr eso. Y adicional, si tú quieres mostrarle a esa comunidad por la que ya le pagaste, adicional tienes que pagar también para mostrarle a esa comunidad. Entonces creo que ahí ha sido uno de los errores de Facebook tiene que por lo menos permitir que las empresas, las marcas crezcan su comunidad y ya posteriormente permitir el pago. O viceversa, cobrar por incrementar la comunidad y que el alcance orgánico entre la comunidad sea natural. De tal forma de que si a uno quisiera incrementar o llegar a más personas, pues le toque pagarle a Facebook. Me parece a mí, bueno, igual yo no voy a poder resolver esto, eso es cuestión de ellos. Ellos lo analizarán, lo estarán analizando y por el momento, pues ellos como son los dueños de WhatsApp, de Instagram, esto lo pueden cambiar en alguna forma. Otra cosa y otra tendencia que también es importante que tengamos en cuenta es que el futuro de los negocios y de las conversiones está en WhatsApp. En China existe algo que se llama WeChat que está integrado con absolutamente todo. El código QR en China lo utilizan para absolutamente todo. Está integrado con bancos como plataformas de pago. Entonces todo en China tú lo resuelves con un teléfono, no necesitas cambiar con efectivo. Hasta el vendedor de mangos, el vendedor de chance, el taxista, todos tienen una cuenta como de WeChat amarrada a un banco donde ya prácticamente el dinero no se tranza o el efectivo no se tranza, sino que todo se hace a través de estos dispositivos. WhatsApp no ha llegado a ese punto porque acá no hay integraciones. Los bancos han tenido esfuerzos muy individuales de solucionar y de ofrecer alternativas de pago directamente amarradas con cuentas bancarias a través de códigos QR. Pero pues hasta que todos estos bancos no se unen, pues no nos van a poder generar a nosotros una alternativa de pago. Y adicional, que eso tenga un costo muy bajo. Porque en China, en WeChat te cobra el uno por mil por cada transacción. Acá los bancos son demasiado ávaros para cobrar las condiciones. Entonces, bueno, sin más preámbulos voy a continuar mostrándoles en mi pantalla cómo funciona y cómo lo estamos utilizando nosotros. Yo tomé una opción de prueba de 7 días que está por caducar hoy o mañana y les voy a mostrar qué hicimos nosotros y creo que nos ha venido funcionando bien y por esa razón se los quiero compartir para que ustedes lo hagan por ustedes solos porque es demasiado fácil. Muchísimas gracias y ya seguimos entonces compartiendo mi pantalla. Ok, entonces continuamos viendo el tab link. Aquí este es nuestro perfil de Instagram. Se lo estoy mostrando desde el equipo, desde el computador. Acá podrán ver el enlace. Dice nueva marca, mismos precios, pues por lo que cambiamos nuestra imagen. Y aquí viene la invitación a más info. Todas las publicaciones que nosotros vayamos a hacer en adelante, como esta por ejemplo, acá colocamos más información en el enlace en la descripción. De hecho esto debería estar más arriba. Buscando qué, cuál es la dificultad de Instagram y por qué nosotros le pagamos a Instagram o por qué, o cuál es el negocio de Instagram. Como ustedes pueden ver, esta publicación no es patrocinada, o sea, no paga ninguna publicidad. Entonces, las publicaciones a nosotros nos toca colocar la información, bien sea en el mensaje, que de hecho este mensaje tiene mucho texto, debe ser más imagen, o bien sea en la descripción, en el copy de lo que nosotros hacemos. Ustedes ven que estos enlaces acá, pues no son cliqueables. Entonces, va a ser muy difícil que las personas, pues, o va a ser muy difícil, no, para que alguien pueda tener contacto con nosotros, le toca grabarse este número, o copiarlo, pegarlo, y recordemos que Instagram es una aplicación nativa del celular, o sea, es para usar en celulares. Entonces, va a ser un poco complicado entrar a copiar y pegar o grabarse el número para entrar a hacer contacto con la persona, ¿ya? O sea, eso lo pudiéramos hacer con una publicación patrocinada, donde abajo de la publicación, de una publicación patrocinada, salen los llamados a la acción. Los llamados a la acción son esos botoncitos que ustedes ven en esta parte que dicen más información, o llamar, o entrar a la página, o comprar, y que en la parte de arriba dice publicidad. Ese es el negocio de Instagram en este momento, que es el mismo negocio de Facebook, o de la forma como ellos obtienen ingresos, y que es el negocio también de Google. Ellos viven de los anunciantes, ya, de todas las personas que nosotros queremos capturar, o cautivar, o persuadir de que vean nuestros productos. Tablink te resuelve eso, ¿ya? No en la publicación, sino en la descripción, o en el video de la página. Entonces, si yo le doy clic aquí, yo voy a poder configurar como una especie de página web que yo llevo a las llamadas a la acción de lo que yo quiero que el cliente haga. Entonces, voy a reducir un poco esta vista para que ustedes puedan observar un poco. Voy a cerrar nuevamente acá. Entonces, ustedes ven aquí, esto es Tablink. Esto, si lo vemos desde un teléfono, voy a colocar acá vista desde un teléfono, para que ustedes lo puedan ver. O sea, así se vería en un teléfono. Entonces, acá dice Taller de Bisutería Calizur. Bueno, toda la información. Acá colocamos un poco más de información. Y aquí le damos clic donde dice Más Información. Ya, cuando le damos clic a Más Información, nosotros hemos configurado, y aquí es donde utilizamos esta otra herramienta que se llama Generador de Enlaces o Links de WhatsApp. Ya luego les muestro cómo funciona. Ya básicamente aquí, le damos clic aquí en Abrir en WhatsApp. Entonces, como ustedes ven, aquí al cliente o a la persona que nosotros queremos entregarle el mensaje, no le toca grabarse absolutamente nada. Es solamente tocando la pantalla que va a llegar a donde nosotros queremos que llegue. Nosotros le programamos el viaje al cliente. Entonces, como pueden ver acá abajo, dice Hola, me interesa tener mayor información. del taller que va a dictar Sonia Cáceres. O sea, eso, esa, esa, ese mensaje nosotros también lo podemos configurar. Listo. Entonces, esa es una de las cosas que nosotros podemos hacer con Tablink. Vamos a ver otro. Acá podemos ver, por ejemplo, nosotros tenemos una de las preguntas que más nos hacen por nuestras, esta página o por el perfil de Instagram, es dónde están ubicadas las tiendas. Entonces, acá le damos clic y lo llevamos a un enlace donde nosotros tenemos toda la información de ubicación de las tiendas. Entonces, que tenemos tiendas en Cali Norte, Cali Sur, Cali Centro, bueno, cada una de las diferentes tiendas que nosotros manejamos. Entonces, como ven también, el cliente no tenemos que estar copiando y pegando, sino que de alguna forma se automatizan estas respuestas y se hacen mucho más eficientes, sobre todo cuando nosotros somos emprendedores, nos toca hacer absolutamente todo esto. Ya acá tenemos un equipo de personas que pues nos ayudan, pero cuando somos emprendedores somos solos. Nos toca hacer todo a nosotros, nos toca diseñar, ir a comprar. Nosotros como empresa lo que buscamos es facilitarles eso y pues ese es el objetivo de este video. Estamos descubriendo esto que a nosotros nos puede ahorrar mucho tiempo y esperamos que a ustedes también les sirva mucho para ahorrar tiempo, porque el tiempo es el activo más importante que todos tenemos y el que no podemos negociar o comprar, sino que lo tenemos que manejar. Bueno, más preguntas, preguntas frecuentes, el envío es gratis, entonces acá damos la respuesta. Esto, como ven, no lleva a ninguna parte, sino que damos una información. Acá dice cuánto tiempo demora el envío. Acá otra pregunta que nos hacen con frecuencia es las clases de bisutería. Acá, ¿qué configuramos? Configuramos un carrusel. Ya ese carrusel es, entregamos la información de las diferentes clases que nosotros manejamos y acá dice, separa tu cupo dando clic en el enlace de WhatsApp de abajo. O sea, en este enlace. Funciona tal cual. Como les mencioné el anterior, esta configuración se hace directamente en TabLink. Acá no usamos este generador de enlaces de acá. Ya, este enlace de aquí lo hacemos directamente de TabLink. Y como ven, también se puede configurar un mensaje previo como lo hicimos con la otra herramienta. Listo. Entonces, acá tenemos este carrusel. Pues, tiene las imágenes de los diferentes cursos que nosotros manejamos. Ustedes pueden colocar aquí el trabajo, pues, están haciendo el diseño de estas imágenes. Pero ustedes son muy creativos, creativas, o sea, que lo van a poder hacer muy fácil. Ok. Entonces, aquí nosotros hemos configurado las clases de bisutería en Cali Sur, las clases de bisutería en Barranquilla, las clases de bisutería en Bogotá. Acá están los teléfonos de contacto buscando que las personas a través de esto directamente lleguen a hacernos las preguntas directamente a reservar el cupo, a pedir más información con las respectivas tiendas. Porque en nuestro caso tenemos muchos, muchos teléfonos o muchas líneas abiertas que no la podemos hacer de forma centralizada. Desafortunadamente, en nuestro caso, no podemos entrar a centralizar la asignación de cupos porque en la alianza que nosotros tenemos con las profesoras, ellas son las que hacen directamente la reserva. Listo. Acá tenemos información pues de ventas al por mayor con los diferentes vendedores. Entonces, en Bogotá tenemos a Alexander, en el centro tenemos, o en Bogotá tenemos a Sandra, y en la región suroccidente está el director comercial que es Andrés. Y por último, podemos colocar todo lo que son nuestras redes sociales. Listo. Entonces, esto es Tarlín. Podemos armar un árbol de enlaces que nos va a nosotros evitar pagarle un dinero a Instagram para nosotros entrar a permitir pues que la gente entre a de alguna forma autoatenderse porque eso nos va a liberar a nosotros de todo ese tiempo. Bueno, ahorita ya les muestro qué se puede hacer. Ahorita les quiero mostrar es cómo lo pueden hacer. Entonces, vamos a entrar a Tarlín. Buscan ustedes en Google. Colocan Tarlín así como lo estoy escribiendo acá. Ya. Tarlín. Le dan clic en Enter. Y acá los lleva a esta página. Tab Link. Múltiples links. Le damos clic. Yo ya abrí una cuenta. Abrir una cuenta no cuesta absolutamente nada. esta es la parte de configuración como tal. Esto es lo que les acabo de mostrar y estos son los diferentes bloques que se pueden llegar a configurar. Esto es como nosotros tenemos configurado nuestro Tab Link. Este enlace es el que nosotros nos pide instalar y es el que nosotros copiamos acá y es donde el cliente va a llegar. Miren que esto puede funcionar como una página de aterrizaje que normalmente se le llama pues cuando uno hace marketing digital a las acciones que nosotros queremos generar y que haga el cliente de forma automática o que siga un proceso. Ya esto es lo que nosotros pretendemos y el tiempo que nosotros deseamos ahorrar. Como ustedes pueden ver estos son bloques que nosotros podemos mover y apenas ustedes abran su página pues él les va a permitir hay diferentes opciones. Nosotros tenemos en este momento un plan de prueba como pueden ver que es el plan business. Este plan business cuesta 54 dólares al año tengo que aclararles que nosotros no somos representantes ni de Tablink ni de nuestro negocio sino que vemos que pagar 54 dólares al año puede ser una inversión económica si comparamos con todo el tiempo que nos ahorra. Listo. Voy a pero hay versión gratuita o sea hay versiones gratuitas que ustedes pueden probarlas igual esta versión pro o business ustedes la pueden probar por una semana y pues pueden mirar a ver los resultados acuérdense que toda inversión si nos genera un resultado si nos ahorran tiempo se puede considerar inversión si no lo hace pues es un gasto si no nos agrega valor lo más importante es que nos agrega valor nos quite esa carga y ese tiempo nosotros lo podemos entrar a ocupar en otras cosas. Listo. Aquí en agregar un nuevo bloque vamos a poder ver todo lo que podemos hacer con la herramienta miren que nosotros podemos agregar texto entonces si agrego texto yo puedo colocar por ejemplo donde dice preguntas frecuentes o videos ver videos puedo colocar esto aquí simplemente estamos colocando como un bloque donde decimos ver videos lo podemos centrar alineación en el centro y le damos clic aquí donde dice guardar ya si yo veo esto acá pues en línea todo lo que hagamos se va configurando en el enlace que vamos creando este miren que este de acá no es el editable hasta acá sale algo que dice ver videos entonces vamos a seguir configurando aquí en video yo puedo agregar un video si quisiera compartir esa información vamos a hacer el ejemplo del video con un producto que nosotros vamos a promocionar o queremos promocionar en nuestras redes sociales que es una lupa para trabajar el Miyuki aquí tengo el video entonces yo comparto este video acá lo copio lo pego básicamente aquí le va a colocar que inicio automático de video aquí me dice claramente no funciona en el teléfono le va a colocar que sí para que cuando alguien lo abra en un computador pues automáticamente el video se inicie y le voy a dar clic aquí en guardar listo entonces miren que él me trae la miniatura del video que yo estoy compartiendo y si le doy clic aquí me va a llevar al video acá puedo colocar un llamado a la acción siempre llamado a la acción es lo que nosotros configuramos o escribimos para que la gente haga lo que necesitamos que haga entonces aquí por ejemplo en ver videos le voy a colocar ver video lupa para lectura así se llama el producto o lupa para bisutería también lupa para bisutería porque es una lupa para lectura pero también no sirve para bisutería antes le voy a dar colocar ver video lupa para bisutería listo y acá le puedo colocar un enlace porque la gente listo vio el video pero yo quiero que pues compre entonces le voy a dar aquí un clic donde dice enlace y voy a colocar en enlace comprar lupa para bisutería listo voy a colocar voy a buscar el producto en nuestro sitio web a donde yo quiero que lo lleve vamos a abrir el canal de Carol Shop vamos a buscar la lupa aquí encontramos la lupa le doy click aquí en la lupa y aquí le va otro otro tip bien importante yo utilizo mucho Bitlink esto es gratis ya yo lo tengo aquí configurado como una extensión del Chrome el Bitlink me permite a mí acortar las direcciones URL muy largas y además me permite a mí llevarle como una estadística de cuántas personas dan clic en este enlace que yo acabo de configurar es muy sencillo lo instalan con su cuenta de Gmail configuran la extensión acá en el Chrome como una extensión de Chrome y lo empiezan a utilizar listo entonces voy a darle click aquí en copiar y vengo acá y copio el enlace y le doy click en guardar listo entonces miren que acá yo puedo configurar también este color del producto donde dice comprar lupa para bisutería la puedo colocar de un color diferente ya entonces acá estoy llevándole el viaje ah listo como es uno de los productos que inicialmente quiero promocionar o es de los últimos pues lo voy a colocar en la parte de arriba entonces simplemente lo que hago es arrastrar me llevo todo esto con click sostenido del mouse o de sus computadores lo arrastro y lo llevo hasta la parte de arriba siempre todo lo que ustedes hagan va a quedar al final entonces les va a tocar hacer este ejercicio de copiar y arrastrar hacia arriba y le doy click aquí donde dice comprar lupa para bisutería listo va a quedar de segundo el tema del taller de bisutería de Cali Sur y todo pues lo que yo vaya configurando esto es como una mini página web o una landing page que ustedes pueden utilizar cada vez que yo haga un cambio él va a quedar automáticamente grabado cuando yo le dé click acá entonces yo coloqué recuerden que yo coloqué que quería que el video se reprodujera automáticamente entonces eso es lo que está pasando aquí el producto se entra a reproducir automáticamente la gente lo está viendo en su teléfono imagínense ese viaje que el cliente está llevando la gente está viendo el producto en su teléfono y pues si les interesó inmediatamente dan click aquí donde dice comprar lupa para bisutería ya lo mismo puede suceder con sus diseños con sus accesorios ustedes le muestran un carrusel de imágenes de varias de varios productos a cada carrusel le pueden configurar un botón de compra un enlace de compra un botón de whatsapp ya lo que ustedes quieran de acuerdo a las posibilidades que tenemos acá perdón esta no es la parte editable esta es la parte editable ya la parte editable es donde yo configuro todo lo que lo que deseo que el cliente haga entonces acá donde dice agregar un nuevo bloque es donde yo hago absolutamente todo ya acá vamos de utilizar el de video acá vamos de utilizar el de texto el de enlace el de separador simplemente es una rayita esto no tiene mayor mayor complejidad si yo quiero configurar por ejemplo el messenger entonces le doy click aquí donde dice messenger y miren todo lo que yo puedo configurar puedo configurar whatsapp telegram viber facebook messenger dependiendo de la herramienta que ustedes utilicen yo les mencionaba ahorita en el video que una de las cosas que más nos ayuda y que más está funcionando a nivel de e-commerce es esto el whatsapp entonces le doy click aquí donde dice whatsapp y el texto del enlace va a ser lo que yo quiero que aparezca entonces más información por ejemplo más información colocamos acá el número del teléfono el que ustedes va a colocar el teléfono de nuestro de atención al cliente y esta plantilla de mensaje de texto es el mensaje que nosotros queremos colocar volvamos al ejemplo de la lupa supongamos que yo quiero colocar más información para la lupa entonces acá va a colocar más información lupa les voy a colocar aquí hola esto es para ahorrarle tiempo a quien nos va a contactar estoy me interesa para quitarle el tema del género no estoy interesado estoy interesada sino me interesa conocer mayor información sobre la lupa que están promocionando listo quitamos el símbolo de interrogación listo y acá le damos clic en guardar nos queda acá al final entonces yo lo que hago es llevar esto hacia arriba después de comprar lupa le coloco más información lupa entonces aquí cuando la gente le dé clic a esto no lo veamos acá perdón porque esta es la la versión de edición vamos a refrescar ah bueno aquí ya me quedo vamos a refrescar y acá dice más información lupa entonces cuando la gente le dé clic aquí cuando la persona le den clic acá vamos a darle clic aquí en abrir en whatsapp y miren lo que va a pasar miren lo que pasó hola me interesa conocer mayor información sobre la lupa que están promocionando simplemente el cliente le tiene que dar clic aquí ya listo entonces ahí ya prácticamente estamos haciendo todo lo que deseamos que el cliente haga estamos programándole su viaje esto se llama como customer journey o sea el viaje del cliente todo esto lo podemos hacer nosotros y programar nosotros y ahorrarnos tiempo listo que más podemos hacer acá preguntas frecuentes entonces es lo que les mencioné ahora que configuramos acá nosotros ya tenemos configuradas las preguntas frecuentes en este bloque le damos clic entonces aquí básicamente es el tamaño de la letra el título ya esto es un título este de acá es la opción de texto la que usamos ahí es la opción de texto y preguntas frecuentes es esta opción y acá le damos doble clic si queremos editar entonces dice el envío es gratis y acá colocamos toda la carretica que nosotros queremos que vaya entonces en preguntas frecuentes miran que si quiero adicionar un nuevo ítem pues acá coloco el título y coloco la carreta y si no cuando hablo de la carreta pues es como la descripción y la explicación pues de la pregunta que estamos haciendo borramos aquí porque no quiero hacer ningún cambio no quiero hacer ningún cambio ahí simplemente les estoy explicando todo lo que se puede hacer el messenger lo acabamos de ver video ya lo utilizamos carrusel de imágenes vamos a ver carrusel de imágenes entonces ustedes suben las imágenes y las tienen que tener grabadas si ya tienen las fotos en el en el superfil de instagram por ejemplo en este caso miremos lo del cyber bonding pero bueno ya lo quitamos lo de los cursos todo lo de los cursos entonces por acá nosotros tenemos todas las imágenes de los cursos y está la información muy dispersa entonces vamos a agrupar toda la información de los cursos en un carrusel de imágenes entonces por acá se suben ustedes ya tienen las imágenes en su computador y cada vez que quieran adicionar una una imagen al carrusel le colocan aquí donde dice nuevo tobogán pero ya vamos a ver esto con algo que ya hicimos veámoslo acá entonces vamos a darle click aquí para editarlo y miren que yo ya configure cuatro imágenes todas con la misma información que cambia cambia esta parte de acá pero básicamente estamos promocionando a los tres talleristas o a los tres profesores que nosotros tenemos dice cursos de cursos tienda bogotá separa tu cupo dando clic en el enlace de whatsapp abajo ya entonces dice cursos tienda bogotá separa tu cupo dando clic en el enlace de whatsapp de abajo ok aquí dice agregar enlace entonces yo que puedo utilizar vamos a explicar acá lo que podemos utilizar con el enlace y aquí voy a entrar a explicar el generador de enlaces links de whatsapp ya vamos a ver cuál es el teléfono al cual los clientes se deben de comunicar es el teléfono de nuestra tienda de bogotá bueno vamos acá a tiendas yo no me sé el nombre el teléfono de la tienda de bogotá vamos a ver cuál es el número del teléfono de la tienda de bogotá es este de acá lo copio ya y voy acá al generador de enlaces yo les voy a dejar este enlace se los dejo en la parte de la descripción de este video listo entonces voy a colocar voy a utilizar esta opción ya aquí dice en la parte de abajo donde dice crea tu enlace link de whatsapp pego el número y acá le voy a colocar hola me interesa conocer mayor información o no me interesa conocer mayor información no porque ahí está toda la información dentro del dentro de la publicación me interesa reservar un cupo un cupo que días y horarios tienen disponible esto es lo que queremos que el cliente nos pregunte le damos clic aquí donde dice generar link miren el link que nos genera esto lo copiamos y nos vamos acá a tab link como colocamos acá agregar enlace entonces vamos a darle clic aquí le damos clic en pegar donde está el enlace y acá reserva tu cupo este es el llamado a la acción donde dice texto del enlace y abrir el sitio es el enlace que acabamos de dar le damos a clic en guardar y vamos a ver cómo se ve ok aquí me sacó enlace incorrecto bueno miren voy a abrir aquí una publicación donde nos está funcionando el enlace de whatsapp que configuramos por acá por el generador de enlaces pero aquí he hecho varias pruebas fuera de cámaras no está funcionando el tab link no nos deja copiar los enlaces cuando yo le doy clic aquí en guardar está generando un error cuando yo coloco un enlace diferente si ven que ahí me lo acabo de manejar si yo voy a colocar otro enlace por acá voy a colocar acá agregar enlace voy a colocar aquí por ejemplo si yo fuera a comprar supongamos que esto sea una de las acciones que ustedes hacen copio el el enlace y le doy clic en guardar me sale esta palabra que dice enlace incorrecto pero es la forma de hacerlo ya la forma de hacerlo es por este medio y la forma como funciona es cuando damos clic acá donde dice más información que es el enlace que creamos con el generador generador de enlaces pero por como les digo por alguna razón extraña no está funcionando entonces aquí la invitación que les queda la tarea que les queda es que lo prueben a ver si a ustedes si les funciona yo ya lo hice y me funcionó pero ahora no me está funcionando ya entonces pues no voy a grabar esto que acabo de hacer acá pero existe la posibilidad una forma de utilizar este este generador de enlaces aquí por ejemplo yo creé uno que dice a una de nuestras tiendas hola me interesa reservar tu cupo que días y horarios tienen disponible ustedes pueden generar el link aquí lo copian y lo pegan por ejemplo lo pudieran pegar acá arriba en vez de colocar todo lo que hemos aprendido colocar solamente esa información ya ese enlace corto que cuando yo lo pego acá en un navegador le doy click me va a llevar a en whatsapp al whatsapp si ven aquí que dice hola me interesa lo de los cupos es lo que pasa entonces esto es una forma de que ustedes no se limiten solamente a escribir un número sino que ustedes hagan que algo pase ya esto es lo que nosotros como emprendedores debemos de pensar siempre si nosotros podemos colocar mucha información pero pero lo que queremos es que el cliente actúe ya que el cliente empiece una interacción con nosotros porque ahí es donde se van a dar los negocios donde va a pasar la magia donde va a pasar la compra donde el cliente va a tener interacción con ustedes van a medir su servicio eso es lo importante que nosotros tenemos que empezar a pensar y a utilizar estas herramientas que como les dije son gratuitas listo redes sociales es lo que acabo de colocar en la parte de abajo ustedes pueden colocar su dirección o su enlace de enlace de facebook el enlace de instagram lo pueden colocar en la parte de abajo y es básicamente esta parte de aquí ya que ya nosotros la configuramos el código html esto ya es más pro ya es más profesional esto no no lo no lo he utilizado yo como entonces esta parte no la han terminado de configurar y no está funcionando como podemos ver ya luego les enseñaré como funciona google maps por ejemplo en nuestro caso estamos si yo coloco variedad perdón ya cambiamos carol inspire and create ustedes ven que acá aparecen todas nuestras direcciones ya entonces aparece cali norte o sea ahí está la ubicación de cali norte luego les enseño como hacer esta parte esto se llama google my business es gratis y lo podemos configurar ustedes lo pueden configurar es muy fácil ok entonces sigamos acá que es el temporizador este temporizador es por ejemplo cuando nosotros tenemos una promoción y queremos que empiece una cuenta regresiva entonces vamos a colocarlo por ejemplo para el día 29 a la 12 de la noche vamos a escoger esa hora a las 12 de la noche termina la promoción le damos clic aquí nos dice y empieza imagínense acá arriba pues la promoción que termine entonces esto es como las horas en cuenta regresiva que faltan para esa promoción voy a ahorrar esto porque recuerden que si estamos en vivo cuando yo digo en vivo es que todo lo que yo haga aquí se está viendo automáticamente en el enlace que yo estoy generando lo voy a borrar pero básicamente esa es la función del temporizador como ven no lo tengo configurado porque no tenemos ninguna promoción pues que finalice entonces acá lo borro donde dice eliminar acción eliminar y doy clic aquí en ok bueno que otra función nos falta página aquí es abrir página página principal esto es si queremos nosotros crear una nueva página como esta ya si queremos nosotros crear una nueva página como esta entonces le damos clic a esta opción bueno vamos a ver la opción de bandera este bandera básicamente es un banner un banner que colocamos no tengo banners configurados no los he hecho pero básicamente por acá lo pueden subir simplemente le dan clic lo lleva a su escritorio y ustedes pueden entrar a a subir el enlace que ustedes quieran para colocar un banner dentro del teléfono aquí más o menos se los muestro una vez le suben le dan clic en guardar y la última opción que podemos ver es la de la de página en página básicamente creamos una nueva página como esta no le doy mayores utilidades les invito a que la exploren y de pronto compartan abajo en la descripción si encontraron algo interesante con página y forma de pagos pues esto creo que no está todavía configurado o bueno aquí no no pues como no tengo como configurar la parte de pago aquí también la invitación es que ustedes exploren un poco y me dejen sus comentarios en la parte de abajo bueno aquí con esto quiero finalizar este video espero les haya gustado si les interesa que haga más videos como este donde les explique un poco como llevamos a cabo nuestro negocio aquí no les voy a enseñar cómo hacer accesorios porque no soy el más hábil en esa parte pero si les puedo compartir mucho lo que he aprendido a nivel de marketing digital de cosas gratuitas que les pueden favorecer a ustedes como emprendedores y que pueden implicar de forma inmediata simplemente dedicar un poco de tiempo seguir los pasos que les muestro en este video seguir los enlaces que les dejo y de esta forma ustedes empezar a probar si les funciona o no yo aquí no les estoy vendiendo ni dándole fórmulas mágicas como les digo yo no soy socio de ninguna de estas compañías son herramientas que me voy a encontrar en el camino que voy aplicando y que veo que funcionan y así como funcionan o como no funciona en nuestro negocio creo que les puede funcionar a ustedes y le pueden aportar muchísimo y sobre todo que son gratuitas entonces nada por favor dejen sus comentarios si quieren que hagan más de estos videos y compártanlos y den que si creen que es algo útil para otros emprendedores muchísimas gracias y nos vemos en una próxima chao chau